¡Guerreros! ¡Preparen sus espadas! ¡Porque la ira del señor oscuro viene contra nosotros! ¡La comunidad está en el sur! ¡Pero al norte, ¿quién irá? ¡¿Quién irá?! Yo voy hacia el norte y nadie me detendrá Mi caminar, nadie lo parará Yo voy hacia el norte, mi batalla ganar A donde nadie más va, a donde nadie más va Yo voy hacia el norte y mi batalla ganaré Con mucha fe yo me sostendré Yo voy hacia el norte y aunque digan que no Yo voy a ganar la guerra en el norte Yo voy hacia el norte y nadie me parará Yo voy hacia el norte y nadie me detendrá Yo sacaré mi espada para luchar en la guerra de la historia Que jamás se contará Rodeado de enemigos, sé que yo voy a estar La muerte estará rodeándome en todo lugar Pero yo no me voy a detener Solamente contra el mal, yo me voy a enfrentar Orcos, Goblins, Hurukais No le temo a nada, así que goodbye Cuando los enfrente, los miraré Los atravesaré y luego los remataré Porque... Yo voy hacia el norte y nadie me detendrá Mi caminar, nadie lo parará Yo voy hacia el norte, mi batalla ganar A donde nadie más va, a donde nadie más va Yo voy hacia el norte y mi batalla ganaré Con mucha fe, yo me sostendré Yo voy hacia el norte y aunque digan que no Yo voy a ganar la guerra en el norte Mis amigos son mi familia Farin, Andrea, siempre mi gilia Nunca se apartarán, conmigo siempre estarán Pase lo que pase, bien pies se martendrán Hagan dolor escupir en tu rostro Por mi madre y por los que han muerto en mis hombros Vivo la guerra que nunca se comentará La guerra en el norte, este es mi lugar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!